¡Suscríbete al canal! ...está rodeada de más de tantas personas y adicional a esto, de tantos artistas que nos acompañan en el día de hoy. Es así, un escenario que nos compromete, nos compromete a ser mejor porque aquí está la fórmula, una fórmula que los venezolanos conocemos desde hace muchos años y que nos invita siempre a la reflexión. El trabajo en conjunto, sin dudas, maravillas. Así que un aplauso al Sistema Nacional de Orquesta, obedido a Nación. Felicidades. Hoy se va a estrenar esa nueva imagen de nuestra Federación Venezolana de Fútbol, pero ella no está sola. Esa imagen va acompañada por un alma, un alma que late, además, pues, corazones minutitos. Esa alma tiene una identidad que tú muy bien reseñabas, una identidad sonora que nos estará acompañando durante muchísimos años, a lo largo y ancho de cada uno de los estadios a nivel nacional, donde juega el fútbol, cual vamos a escuchar saber qué, el himno. ¿Y sabe cómo se llama ese himno? Adelante, juega también. Cuidado, está allá arriba. Latido. Latido. Bueno, hoy nace, hoy nace una nueva identidad, nace una nueva fuerza musical que, como bien dijo, Alessandra va a acompañar cada juego que se realice en el París. Cuando usted vea un juego de fútbol, a partir de ese momento, el latido vilotito va a empezar a fluir. Esta pieza es creada además por otro gran compositor, maestro venezolano, Giancarlo Castro, dándolta, un aplauso para él y además. Y yo, y yo, y yo he escrito también, parte de toda su emocionalidad de una pieza que hubo un aspecto y que se entiende los venezolanos, se vea reflejada. Vamos a invitar a la directora de Contigo, de El Cistema Aguado, para que nos cuente un poco cómo se realizó este video, porque es el lugar de dos, él es pieza fundamental en esta alianza y además es patria, ¿no?, protagónica. Ahí viene Eduardo, que pido por favor un fuerte aplauso. Buenos días a todos los músicos de la Orquesta de San Bolívar, la Coraza de San Antonio de la Universidad, el Coro de Niños Cantores de Venezuela que nos acompaña hoy, que les pido un fuerte aplauso, que han hecho un fuerte aplauso, un gran aplauso para la gente que viene a ser. Bueno, para nosotros es un honor tenernos acá, a todos los peleados, a todos los periodistas, por supuesto Jorge, a toda la directiva, Nito de Deportes, que se encuentra aquí con nosotros, para presentar este proyecto tan maravilloso, la unión de esfuerzos entre dos instituciones emblemáticas para el país, como es la Federación, a través de la Lino Tinto, por supuesto, y el Sistema Nacional de Orquesta y Coro Bonieles de la Universidad de Venezuela. Proyecto que poco más de un año lo venimos conversando, cómo unir esfuerzos, cómo establecer ese puente entre el arte, la música y el deporte, algo que definitivamente genera mucha motivación y esperanza para todos los venezolanos. El sistema de orquesta, como todos sabemos, la política pública del Estado, que tiene más de un millón de niños involucrados en todo el país, y que hace de la música un sueño y una esperanza para todos esos niños y jóvenes que quieren y desean algún día estar aquí, en este escenario y en los escenarios internacionales. Asimismo, esperamos entonces que de esa misma manera se pueda contagiar esa misma fiebre, esa misma clave de hacer música, pero en este caso en el deporte con la Lino Tinto, y ahí entonces este proyecto interesante de colaboración y cooperación entre las instituciones que nace hoy aquí, con este evento tan importante del cual veremos más adelante lo que es esa identidad sonora del avionito de las manos de nuestro sistema de orquestas, que sigue siendo música para todos y ahora siempre en el avionito también. Muchas gracias. Vamos a llamar a los niños, porque ellos son integrantes del sistema y nos van a acompañar y ellos son los integrados. Vamos a darles un aplauso por favor. Vamos a llamar a los niños, porque ellos están descargados en el momento de colocarle al director musical, puede estar la banda del caminar, porque a partir de ahora, en estos minutos, por supuesto, pues será descargado de este avionito que tenemos aquí, en esta dirección. Gracias a los niños, para tomar la iniciativa, que fue el video que se suele por emoción, ¿me dices tú? Claro, por supuesto, vamos entonces a disfrutar de la vida dinotista completamente vivo. ¡Disfrútenlo! Pero ellos son un asesor, porque tenemos una gran sorpresa. Bueno, primero, ¿cómo estás de fútbol? ¿Lo vas a bautizar como capitán? Ah, sí, claro. Pero vamos a llamar a los niños, porque ellos son integrantes del sistema y nos van a acompañar y ellos son los que han entregado. Vamos a darles un aplauso por favor. Hola, saludos a todos. Hoy vamos a descargar, primero de colocarle al director musical, pues ahí está la banda de cantar. Porque a partir de ahora, en estos minutos, por supuesto, pues será el encargado de esta presentación que tenemos aquí en esta directa. Gracias, gracias, gracias. Para toda la iniciativa, que se ha decidido después de por emoción, ¿Lo dices tú? Claro, por supuesto, vamos entonces a disfrutar de la línea de un adicto completamente vivo. ¡Disfrútenlo! 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 ¡Voy, si, vivas un maestro! Amén. 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 Manufactura". Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.